Y bueno, como lo mencionamos, aquí está con nosotros ya nuestro querido héroe, le estamos rendiendo tributo a él, Marco Robledo. Bienvenido, Marco, sargento de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Silvana, ¿cómo estás? Me da tanto gusto verte porque ustedes lo conocieron tal vez el año pasado cuando yo realizaba un reportaje y la verdad que me llenaste, me inspiraste tanto con esa manera de ser tan positivo y también de ayudar a tus excompañeros, gente que todavía está regresando de las guerras. Pero vamos a hablar un poco más de ti, cuéntanos. Tú fuiste a Irak, ¿verdad? Sí, fui en Irak en septiembre de 2006 hasta el fin de mayo, mayo 26, 2007. Incluso fui herido hace siete años, hoy. 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 Hoy, sí. Hoy son siete años que tú fuiste herido. Y ese momento, es un momento en el que tu vida cambió totalmente. Ah, claro que sí, mis sueños, mi educación, mi carrera fue otro destino, pero me trajo aquí ahora. Aquí te trajo. Y te trajo para inspirar a todas esas personas que nos están viendo. Usted tal vez que está en su casa y tú me dijiste algo en aquella entrevista que te hice. Tú me decías, hay gente que a veces se hace un problema o se hace un mundo de cosas tan pequeñas, cuando la vida es tan bella para seguir adelante. Sí, verdad. Todos tenemos un día que no nos va bien o todo nos va mal o se parece así, pero la vida sigue adelante y pues a veces uno tiene la oportunidad de volver a encontrarse uno mismo y hacer que cada día valga la pena. En la guerra, en aquel momento, que pues se celebra hoy siete años, tú cambiaste tu vida, tú perdiste un brazo, una pierna, quedaste herido. ¿Cómo fue tu recuperación después de eso? Bueno, le doy muchas gracias a mi madre y mi papá. Mi mamá y papá dejaron su trabajo para venir a cuidarme cuando estaba en Walter Reed y quedé ahí por dos años con la terapia física y mentalmente siempre ha sido un poco fuerte, pero físicamente el dolor me cansaba y a veces eran muy largos los días, pero gracias a mis padres aquí estoy hoy. Y ahora tú estás aquí y tú estás ayudando a otros veteranos como tú, ¿verdad? Que están recuperándose. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, pues por el tiempo ahorita trabajo por el DCVA, el Hospital de los Veteranos en DC y ahorita estoy trabajando con veteranos que tienen PTSD o buscan tratamiento en el hospital. Y eso es tan importante, Marco, y yo creo que tú lo estás haciendo muy bien, porque yo aquella vez que te fui a visitar, yo me inspiré, como te dije, con las palabras que tú dijiste y la manera en la que tú hablaste, tú has logrado superar muchos obstáculos que algunas personas piensan que tú puedes tener. ¿Qué le dices a esa gente que tal vez en este momento está completo físicamente, pero mentalmente tal vez no? ¿Qué le dices a ellos? Yo les diría que tomarlo todo el tiempo, un día a la vez y seguir adelante, mucho ánimo. Que hay mucha gente que están heridos o tienen dificultades, pero la vida sigue adelante, hay que ser lo mejor de ella. ¿Y por qué celebramos el día, el Memorial Day? Hoy es un día importante, muchas personas no saben, lo ven más como un feriado cualquiera, pero ¿cuál es la importancia de rendirle homenaje o de tenerle respeto a personas como tú que han puesto su vida en la línea del fuego? Para mí es un día de reconocer y honrar a los que perdimos en la guerra, que sea Irak o Afganistán o los conflictos anteriores, pero hay que siempre recordar que nuestra vida que tenemos hoy es porque alguien donó su vida, ¿verdad? Y hay que siempre tener eso en cuenta. La libertad que poseemos hoy muchas veces y también el hecho de vivir en este país tiene que ver con esto, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y tú vienes de El Salvador? ¿Dónde, dónde eres? ¿Tu familia? Mis padres son mexicanos. ¿Son mexicanos? Sí, sí. ¿Tus padres son mexicanos? Pero tú naciste aquí en los Estados Unidos. Y miren a este joven que pues ahora está colaborando a sus compañeros, sus excompañeros, y que están sufriendo en algún hospital. Así que ya sabe, hoy es un día de recordatorio, hoy es un día de darle respeto a personas como el Marco. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y por inspirarnos. Muchas gracias. Y nosotros vamos a tener mucho más esta mañana aquí en Buenos Días DC, por supuesto. Vamos a conocer a la belleza deportiva y también a Bao Bao. Lo conociste al panda, tenemos un nuevo panda. No, no lo conocí. Y le vamos a decir a la gente por qué es importante que presten atención, porque eso es una especie en peligro de extinción, pero hay buenas noticias. Así que gracias por estar con nosotros. Y de verdad, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por esta patria. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias.